En condiciones de ser analizado por la Sala del Senado, quedó el proyecto que promueve la competencia e inclusión financiera a través de la innovación y tecnología en la prestación de servicios financieros, también conocido como Fintech. Esto luego que la Comisión de Hacienda aprobara por unanimidad la idea de legislar de la iniciativa en segundo trámite, que además busca actualizar el marco regulatorio en un sector muy cambiante que requiere seguridad, certeza jurídica y resguardo para clientes e inversionistas. Creo que esta es una iniciativa muy importante para desarrollar los emprendimientos y generar alternativas financieras a las personas. Es una legislación que avanza en la inclusión financiera, en la ampliación de los medios de pago a través del reconocimiento, regulación de nuevas formas de negocio y complementación en la finanza en general. De una manera más práctica, esto entrega nuevas soluciones y mecanismos para llegar a más personas. Creo que es un proyecto bien inspirado, que es ambicioso. Esto modifica 16 leyes, de alguna forma. Hay un tema que dice relación con el informe financiero. Hay un informe financiero que es de septiembre del año pasado, me imagino que seguirá vigente. Y la pregunta que se haga a ustedes, aunque puede ser parte interesada, pero acá hay recursos que están asignados para el primer año y después en régimen, que asciende a 1.200, 1.000 millones de pesos, para tanto construcción de personal, para fortalecer la estructura, las plataformas, etc. La pregunta es si esos recursos son los adecuados para la dimensión de todo lo que ustedes han señalado que tienen que hacer. En el trámite en general, la Comisión de Hacienda se abordaron diversos aspectos, tales como el fortalecimiento de las plataformas y la necesidad de perfeccionar en el debate en particular la interrelación con otras legislaciones, entre ellas las relativas a la protección de los datos personales. La mayoría de estas compañías no están reguladas, lo que se traduce en un riesgo para los clientes y para los inversionistas. Más informaciones en nuestra programación senado.cl y en nuestro canal de YouTube TV Senado Chile.